Desde el vacunatorio acá del hospital ya se empezaron a hacer dosis de refuerzo y tercera dosis a distintas poblaciones de objetivo. ¿En principio a quiénes les está aplicando esta dosis de refuerzo? Bueno, a los pacientes que fueron vacunados con las dos dosis de Sinopharm se está haciendo una tercera dosis. Y a los que tienen Sputnik con más de seis meses de aplicada se está haciendo un refuerzo. Eso sin importar la edad, sino que todas aquellas personas que tengan colocadas estas vacunas van a recibir una tercera dosis. Sí, digamos el objetivo, según tenemos entendido, es que se plantea hacer a todo el mundo una tercera dosis o un refuerzo. O sea, toda la población, así como vamos terminando con la segunda dosis, seguir con una tercera. Porque bueno, a los fines de diciembre terminar con toda la población con la mayor inmunidad posible, a los fines de que cuando empiece el invierno estemos bastante más avanzados en la inmunidad. No hay duda de que todavía no se tiene muy, muy, muy claro, como muchas cosas con esta enfermedad, el tema de la tercera dosis, la dosis de refuerzo y cuánto dura la inmunidad con la vacuna. Por eso es que, bueno, a nivel internacional se está viendo de la importancia de hacer esta tercera dosis o dosis de refuerzo. Y por eso se comenzaron a hacer acá. Doctor, ¿se está vacunando a personal de salud también? Sí, se empezó primero con, como te dije, con la población mayor de 50 que tenía dos dosis de sinofar. Después se empezó con los docentes a hacer el refuerzo o tercera dosis. Y desde haciera se empezó con todo lo que hay personal de salud. Bien. Quería consultarle en cuanto a estas terceras dosis, dosis de refuerzo y lo que está ocurriendo en Europa. ¿Temen desde salud que esto que ocurre en Europa se refleje en la próxima temporada invernal aquí en esta zona? ¿O justamente el hecho de aplicar más cantidad de dosis de refuerzo por ahí lo que busca es evitar estas situaciones? Sí, o sea, es bastante difícil decir si vamos a tener, no sé, no sé qué ola, si la tercera, bueno, España está por la sexta. No sabemos, pero bueno, creo que todo lo que se fue haciendo fue en ara de lograr una mejor condición para afrontar la pandemia. Indudablemente tuvo éxito porque nosotros, digamos, hemos bajado de manera importante los casos, no hay duda que también nos favoreció la cantidad de dosis aplicadas. Y bueno, comenzó nuestro verano que es mucho más, digamos, beneficioso para el tema de espacios libres, aire libre, ambientes ventilados. Entonces, eso hace que haya menor propagación. Y como siempre decimos, en la medida que hay menos circulación del virus, hay menos posibilidad de infectarse. Pero bueno, no hay que bajar la guardia porque evidentemente a pesar de que tenemos pocos casos estamos teniendo. Y bueno, hemos estado viendo que la mayoría de los casos son de las variantes dentro. Claro. Doctor, ¿la gente se vacuna? Es decir, ¿se preocupa por esta tercera dosis aquí en nuestra zona? ¿Se están aplicando en buen porcentaje las vacunas que deben aplicarse? Sí, sí. Digamos que nosotros prácticamente no hemos tenido, en general en el país no hemos tenido esos movimientos de loquitos, irresponsables de antivacunas. Bueno, así que por suerte hemos tenido una buena cantidad y bueno, nosotros en San Carlos no somos la excepción. Y bueno, prácticamente es muy poca la gente que no asiste a vacunarse y que no es porque no se va a vacunar, porque de hecho la confirmación del turno es cuando tiene la decisión de vacunarse. Por lo tanto, si no se quiere vacunar uno, primero que si no está inscrito, no le va a llegar el turno. Por ende, nosotros los turnos que nos llegan es de la gente que se suscribió como que acepta la vacuna. Pero uno haciendo un poco de chequeo entre nuestros conocidos y otros amigos, es muy poca la gente que dice no vacunarse. Claro. Ante esta situación, el turno para todas aquellas personas que estén esperando esa tercera dosis, llega de la misma forma que las anteriores. Exactamente. O sea, no hace falta ningún trámite. Creo que sí, bueno, lo que referimos siempre, que se fijen, porque por ahí ocurre que o no chequearon el mensaje, o entonces, por eso es que ustedes están subiendo la lista de los que se vacunan en la fecha. Así que es importante eso, tener control. De todas maneras, como siempre decimos, si eventualmente, por estas circunstancias, no se vacunó, no van a perder de vacunarse. Pero es importante que asistan y cumplan su turno, porque realmente la reprogramación es bastante difícil, porque tenemos que tener en cuenta que, de acuerdo a la vacuna, son los viales. O sea, el envase tiene distinta cantidad de dosis. Por lo tanto, cuando se reprograma, hay que ver que sean la cantidad de personas, digamos, de las dosis disponibles en un frasquito que se van a abrir. No se pueden despedir o descartar. No se pueden despedir.